Muy buenos días a todos, nos encontramos con Antonia. No hace ni 24 horas que esté intervenida y mirar cómo se... Me encuentro estupendamente, Sonia. Voy andando solita, me levanto al abajo, solamente me duele la herida. Es normal. Hasta las rodillas no me duelen tanto como antes. Ni la operada ni la otra. Y eso que no lleva ni 24 horas operada. Y he dormido bastante bien esta noche. Hombre, me despertaba cuando venía... No es tu cama, está en un hospital, todo eso influye. Pero estoy muy bien, muy bien. ¿Te volvería a operar? Hoy tanto. Como de la noche al día me encuentro. Madre mía, siento una alegría. Bueno, ya se la puede quitar. Antes me hubiera enterado, me hubiera operado antes. Porque me encuentro muy bien. No vaya a llorar. Dios me hace de llorar. Es que pasa mucho dolor, Sonia. Eso no lo sabe nadie nada más que yo. Y tu marido, que estaba al lado. Sí, pero la que me dolía era... La que lleva el dolor en una, es verdad. La que me dolía era a mí. Y porque soy muy fuerte. Porque hoy hasta mi cuñada me lo ha dicho, es que eres muy fuerte cuñada. Pero he pasado muchos años, muchos años. Que no era un año ni dos. Han sido muchos años. Pero hoy estoy muy contenta. Bueno, para recuperarte y a vivir. Y a ir a andar con mi marido por ahí. El marido está aquí, sonriendo. Que la has devuelto a la vida. Sí, sí. Bueno, pues vamos a mandarle un besito a Bernardo desde ahí. Y que ya mismo viene. Muy bien. Para darte el harta. Muy bien. Estoy muy contenta, Sonia. Me alegro, cariño. Bien. Bien.